el otro día dije me gusta muchísimo el pan y una suscriptora me dijo tienes que ver este vídeo haciendo pan artesanal mexicano así que vamos a verlo y vamos a descubrir los secretos del pan artesano y de los maestros artesanales panaderos mexicanos yo me llamo gabriel del ángel garcía originario de platón sánchez veracruz tengo 63 años don gabriel inicia su día junto con sus dos hijos preparando la masa con la que harán los distintos panes en el transcurso del día esa es la masa para todo el día acaba recalcar que no solamente hacen un tipo de masa sino que hacen una masa especial para cada tipo de pan a qué hora despierto más o menos los tres para comenzar con su rutina mi abuelo o bisabuelo era panadero y trabajaban vivían de noche a las seis de la mañana y qué días están trabajando lunes a sábado todos los días a las seis de la mañana aquí el pan por la noche lo que hacen es de madrugada a las tres de la mañana por ahí empieza a hacer la masa y a las seis empieza a venderla ya digamos que esto se hace y a las seis y pico cuando ya empieza la gente a trabajar es que tiene ya el pan preparado y va vendiendo algo que caracteriza a la panadería los tres hermanos es que su pan tiene un sabor muy muy rico y esto se debe a que le ponen queso incluso a la masa para que agarre más sabor desde qué tiempo llevan ustedes trabajando aquí así haciendo pan digamos desde el 2008 y que los inspiró a llegar a hacer lo que están haciendo el día de hoy más que nada queríamos sintetizarnos séramos trabajadores de otras panaderías claro y luego ya platicando decidimos poner nuestro propio negocio para para hacer lo propio de uno y este y gracias a aquí estábamos de hace 10 años ya es que eso está guay también ten en cuenta que una familia entonces está guay tú con tu hijo trabajando sin jefe eso está chulo en nuestro trabajo yo de empleado trabajé 17 años de panaderos pero empleado y de allí ellos ellos sí trabajaron también empleados en otro panadería y bien como están los costos y ya lo sabíamos hacer pues esto decidimos hicimos el esfuerzo y gracias a dios después de 10 años aún vendiendo curioso que los hijos de él también trabajen en una panadería sabe que pudiendo elegir mucho oficio eligieron panaderos también incluso más de lo que se podrían haber imaginado en ese tiempo supongo la verdad que sí la verdad que sí, gracias a dios sí trabajo con mis hijos lo hacemos y ellos lo van a vender platicando con ellos me comentaron que tienen pensado expandir sus rutas de repartición ya que ellos no solamente venden ahí en la panadería sino que también salen a venderlo a las casas pues eso es muy buena idea luego además este pan amasado a mano no es lo mismo que el industrial ese que va con las manecillas esas amasando de forma automática este pan está mucho más bueno ya que tienen la masa empiezan a hacer los preparativos para nada más alistar el pan dejan las bolitas hechas, dejan las formas del pan para simplemente dejarlas en su charola y después meterlas al horno tengo curiosidad de qué tipo de pan están haciendo qué tipo de panes trabajan eso del queso por ejemplo a mí me ha sorprendido mucho y quiero probarlo ya sabéis que yo tengo un canal de cocina en el que vamos a ver cosas y este pan de queso quiero probarlo echar queso a la masa, quiero ver cómo es a mí la cocina es algo que me gusta desde siempre no pude evitar notar que sus muebles eran algo distinto, no era lo clásico que vemos en todas las panaderías así que tuve el atrevimiento de preguntarle que si los muebles eran comprados o los hizo él y respondió yo lo hice usted lo hizo todos estos muebles para el pan si wow quise investigar un poco más al respecto sobre por qué el gusto sobre hacer pan si era por gusto propio, por inculcación o por qué era los abuelos fueron panaderos, mis tíos son panaderos, nosotros somos panaderos todos y piensan igual seguir con la tradición pues si, no se pierda la tradición yo que no coincido, no me imagino un día a día sin comer algún tipo de masa ya sea nacho, ya sea masa de taco, ya sea masa de pan, ya sea torta, es que no me imagino una vida sin masa de harina mucho cuando la gente viene de otros creo que me encanta vienen a buscar el pan de aquí de la región o sea considerarían ustedes el pan que ustedes hacen como el pan tradicional de la huasteca así es este pan que hacemos nosotros se ha ido hasta Monterrey Guanajuato Reynosa Tampico es un trabajo duro eh y a Pachuca vean amigos la facilidad con la que hace la formita de los pasteles que quedan prácticamente iguales todos y se ven muy bien y lo va haciendo a dos manos hay que destacar que el ambiente de estar colaborando con ellos es muy positivo de verdad que no dejas de sonreír todo el rato Don Gabriel me platicó que siempre quiso mejorar la receta del pan pero su patrón nunca lo dejó pero pues yo siempre le decía al patrón a veces que se lo siguen pero él es el patrón, es el comando pero ya ahorita que nosotros empezamos nuestro negocio hemos tratado de mejorar el producto que sea de calidad y eso es lo que la gente a veces, así como usted ahorita nos está diciendo es que ya no solamente que ellos mejoren el producto tú imagínate que los abuelos los tíos el padre los hijos son panaderos tú imagínate la perfección que llevan en la masa en el amasado en todo en el tipo de horneado varios los han dicho incluso un señor me llegó a decir así como hace el pan perfectamente no le vaya a quitar que le vaya a poner así está bien y gracias Luis mucho que nos ha aceptado en este punto en este punto don Gabriel toma un poco de leña para introducirla en el horno y después finalmente con un poco de papel prenderle fuego a él mismo horneado ahí encima de la leña vaya eso next level eso ya sí que sí todo otro rollo ya totalmente es lo que le faltaba vaya ya cuando voy a hornear todo esto se lo paso para acá y ya les queda con el puro vapor ah ajá desde los 10 años que lleva trabajando tiene este o lo ha arreglado ya ya una vez ya lo ya lo se destruyó y este nuevo duran unos 4 años ok ajá entonces los hornos tienen un tiempo de vida igual sí sí qué tiempo aproximadamente pues aproximadamente yo lo calculo el otro pues siempre se me ha quedado mal por eso por eso por eso por eso 15 años 15 años es largo el tiempo de y eso ten en cuenta que este horn no es fácil de hacer que es un hornos hecho por él de vida bueno me refiero es fácil de hacer fácil de hacer para quien conozca un poquito del tema de construcción y se le dé bien ¿sabes? dentro de lo que cabe me refiero no es una obra ingeniería no te hace falta entre arquitectos para hacerlo y si no es indiscreción aproximadamente cuánto le sale a usted más o menos armar su su horno en dado caso que pasen los 15 años y y quiere hacer otro pues unos 10 mil pesos unos 10 mil si sale carito sí pero pues estamos hablando de un tiempo de vida de 15 años entonces más o menos sale sí sale remunerable esto lo llamamos cortar nosotros aquí ya este le ponemos en lata y ahí una vez esté todo en lata no sé si os pasa pero la masa la van cogiendo y van haciendo bolas y parece como que la masa no baja el volumen ¿sabes? es como que vas sacando bolas de pan y no baja la masa fijaros las figuras de dos formas ya y lo hacen así rápidamente porque tienen algún tiempo para salir a trabajar o tienen los tiempos medidos si el tiempo ya está medido ya pero más rápido mejor esto que es una locura tío a mí el tema este de la fabricación del pan y todo eso es un tema que me llama mucho la atención porque es muy complicado aquí yo vivía antes en una casa donde el pan era auténticamente muy parecido a este porque era pan horneado a horno de leña era casero era de generaciones y donde vivo actualmente no hay este tipo de pan y es muy complicado cuando te acostumbras a un sabor muy bueno bajar a otro sabor un poco más malo no es que esté malo pero se nota mucho Gabriel tiene que mover lo poco que queda de leña del horno para que finalmente todo el calor se quede concentrado dentro es un arte la verdad que es un arte que dichoso es poder contemplar como una bolita de masa desde un inicio se convierte en todo esto como podemos observar tienen una variedad impresionante de pan desde conchas, cuernitos, pastelitos, bolillos, de todo tienen aquí está así, lo volteo la masa de manteca la masa de manteca vale y ya queda pegada el azúcar manteca, azúcar y está haciendo este tipo como de pan mad estoy cogiendo notas para poder hacerlo yo exactamente ahí vemos que tiene los moldes están empezando listos para tomar un break en su casa que tengo que decir que es lo más agradable que he vivido en mucho tiempo un break en una casa de un panadero puede ser brutal lo que te puede preparar por ahí que variedad de pan tío, que variedad estoy esperando a veces sale alguno un poquito que tenga como más migas sabe que sea un poquito más ancho, más migas a ver cómo lo elaboran esto que está haciendo ahí, no sé para algún tipo de postre, no? son unas rebanadas y después de esto se rebana el pan se rebana de los panes que hacen consideran que estos son los únicos que sí llevan una medida ah, sí? las estrellas son las únicas entonces que sí llevan una increíble, eh? la sardina y el cortadillo el cortadillo los únicos de todos los que hacen que sí llevan una medida sí para que salgan bien así es o sea, son los que llevan una medida especial y fijaros cómo va también quise preguntarle qué pasa cuando por ejemplo llueve o el clima está mal cuando hay lluvia nos favorece el clima a nosotros ah, por la humedad cuando se vende un poquito más por la lluvia la gente prefiere temporada de frío cuando más este negocio se vende más el pan como ahorita que hace calor baja la venta ajá, como ahorita que hace calor la gente pues curioso, yo pensaba que era por el tema de la humedad o algo pero no es porque a la gente le gusta más consumir pan cuando llueve y hace frío prefiere entonces cuando hace frío pues un cafecito con su pan y pues con el calor más como que está agarrando colorcito el pan qué hambre cuál es la técnica para que se vea así como que de colores de color fuerte, color clarito, color fuerte, color clarito o sea que allí está combinado el bollo de esponja que le llamamos con la cinta que te dijeron entonces este tiene azúcar por este de rojo y el blanco es la cinta que no tiene azúcar y por eso de dos tonalidades ajá, sí cuando sabe que ya está listo el pan cuando empieza a dar color o sea de aquel lado donde pega más caliente dentro de acá no, color lo tengo que voltear para que se cosa parejo porque si no lo volteo allá se me puede quemar y acá se me va a faltar y en dado caso que se le queme alguna charola con el pan qué es lo que le hace a ese pan? se me quema y que casi hasta ahorita no sabía que van pues lo guardo y este pues por ahí vemos a una persona que se me puede dar para los pollos o sea no se quedan sin uso sino que igual alimenta a alguien pero bueno está bien una de las ventajas también que trabaje esto es padre porque la gente ahora va a ver lo que hay detrás de todo el pan que llega a su casa o lo que compran se lo están comiendo o lo que sea pero no saben que detrás de todo lo que están comiendo hay un esfuerzo de otra persona para que lo estén disfrutando así trabajando aquí no les da así como que ganas de comerse un pancito ya mientras lo preparan así como de repente algo que me sorprende también muchísimo es el dominio que tiene sobre sus herramientas de trabajo ya que como podemos observar gira el pan de una manera que no se le cae y en serio verlo en persona es una maravilla lleva 20 años haciendo eso ya hasta se escucha como como que si finalmente después de un largo día de trabajo todo el esfuerzo finalmente ha rendido frutos todo el pan está listo sin duda estando ahí oliendo y viendo todo el este es quizá el que más me puede gustar a mí de los que hay ahí este es el que más me puede gustar a mí con diferencia de pan dan unas ganas de morder todos los panes y comer hasta morir que hombre vaya por supuesto no me iba a quedar con el antojo y lleve para mi casa para poder cenar desayunar y hasta comer porque no esto es una bendición el tener un cerca de tu casa para levantarte cenar o lo que sea y poder cada vez que tenga hambre y a comer pan ahí y claro no puede faltar una lavadita al carro antes de irse a vender para que la gente voltea a ver el carro y diga de ahí yo me hago ya preparan aquí lo cubren con su con su mantelito y le ponen un plástico encima igual no y finalmente ha llegado el momento de que vayan a vender su pan a las rutas establecidas mucha suerte pues bueno vamos a proceder a a dar veracidad de lo delicioso que es el palcito no puede faltar la mordidita del pal nada como una cuantita la verdad muy rico con una cajita de café pues bueno más que nada este ha sido el vídeo con un día pues la verdad que es una pasada a mí es que me encanta el tema de la cocina ya sabéis el tema de la masa todo lo que va relacionado con masa queso y patata diría es algo que me encanta así que nada todo un arte mucha gente pensaba que en México eso pues el tema del pan como que no lo hacían que comían siempre con con tortillas y con cosas de estas están muy equivocados y era también una forma de ver y enseñar a la gente pues que en México tiene de todo que es que la gente cuando yo le digo en México es un mundo dentro de un país porque tiene de todo de todo el mundo tiene frío tiene calor tiene nieve tiene agua tiene río tiene el lago tiene montaña tiene modernidad tiene riqueza cultural tiene tradiciones antiguas tiene 20.000 cosas y esto es una más de ella así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao chau